Hola a todos soy Arceus Carlet y les vengo a decir un creepypasta que me paso en una pesadilla. Silenciosa agonía Arceus. Frío, estoy tan, frío, no puedo creer que me sorprendió, por último, MGH, Dialga, Palkia, Giratina, no debe ser capturado y, o los seres humanos tienen una enorme potencia de, oigo pasos, cientos de pares de pies se mueven hacia mi. Miro hacia la puerta, temblando más. Estoy encadenado y atado a la tierra, barras en cada ventana. Entran en sus uniformes, la gran R se asemeja a sus roquete equipo como lo llaman, varios de ellos me miran con asombro, que son los jóvenes reclutas. Los mayores actúan al margen e indiferente. De repente, las cadenas de unión me se tira y el cuello se ve obligado en un tirón rápido y doloroso. No se puede mover a causa del hambre que estoy atascado, me he caído. Yo débilmente abrir los ojos, mirando en silencio el odio de aquellos que se atreven a desafiar el que los creo. Unos pocos más que sonrisa, y me dan patadas dolorosas en mi cuerpo. Quiero gritar, pero no me atrevo a darles la satisfacción de saber que pueden hacerme daño. Trato de mover, sentir mis músculos se contraen en señal de protesta de mi posición incómoda. No me puedo mover. Me siento un terrible dolor en mi hombro y ver una de ellas se pegue una aguja en su interior de mi cuerpo. Dejar de, me duele, nunca he conocido tanto dolor. ¿Por qué molestarse con la aguja? No me podía mover si quería, uno de ellos levanta una banda de metal y comienza a hablar. Damas. Señores. Lo que tengo aquí es un collar especializados. Con este collar, miró hacia atrás y sonrió a mí, el fuego en sus ojos. Con este collar. Nos comando a Arceus sí mismo para hacer nuestra voluntad. Y no tendrá más remedio que obedecer. Me estremecí, las palabras enviando escalofríos por la espalda cuando mi ira se levantó. Yo había creado estas criaturas. Pensaban que me algunos esquiti común, una casa de mascotas para ser entrenado. El hombre sonrió y le indicó, y me encontré con varias personas sentadas en el cuello. Yo estaba completamente paralizado. Yo había ido meses sin comida, me estaban debilitando, así que no podía defenderse, el hombre se abre el cuello, que revela que dentro de él hay picos afilados, ¿cómo se supone que va a seguir? Seguramente él no, estos puntos entrarán en el cuello de Arceus, que nos da el control total de su sistema nervioso. Cada movimiento de los músculos, todas las sensaciones en su cuerpo, será completamente al nuestro comando. Con esta sonríe el hombre. Me siento mis ojos van de ancho. Por primera vez en mi vida, estoy petrecier, por favor, no, no. Los picos de entrar en mi cuello, y esta vez me gritó. Se duele tanto, no puedo mantenerlo en... Los picos de cavar en el músculo y los tejidos y siento la sangre comienza a correr a partir de los agujeros que crean. Por primera vez en mi vida me siento lágrimas corren por mis mejillas como los picos de cavar más profundo y más profundo. Dejar de, no, no, al mismo tiempo el dolor se vuelve aún más terrible. ¿Cómo es esto posible? Ya era insoportable. Me siento como si estoy siendo quemados, electrocutados, ahogados, y en rodajas a la vez. El dolor es tan grande, no lo puedo describir, empiezo a patear en un intento desesperado por alejar de mi el dolor, lloro más. Mis gritos hacen eco todo, hasta que finalmente todo es silencio. Me quedé paralizada, hambre, torturado, por favor, alguien, alguien me mate, este dolor, siento que mi cuerpo se adormecen, y me siento un poco aliviado. De repente una descarga eléctrica se envía a través de mi cuerpo, demasiado débil para doblar las placas de mi voluntad, varios de ellos separados de mí, y caen al suelo, que están tomando mi mano, y, me siento, F se siente débil, la oscuridad, se acerca a mí, me estoy muriendo. Oh, es mi mente en silencio debido a la influencia. Tierra collares. ¡Gracias! ¡Gracias!